¿Qué es la tecnología? Nosotros pasamos una teoría, pero en la realidad está lejos. Y hoy en día la empresa exige que esté actualizado en cuanto a lo que es la tecnología. Esta charla es para eso. Y los profesores tienen que estar actualizados justamente porque tienen que estar al pie del cañón ahí con las nuevas tecnologías de lo que se viene. La tecnología avanza muy rápido. Desde un tiempo hasta ahora, los motores son totalmente distintos. Rango de operaciones, todos los sistemas nuevos que tienen que lo estamos viendo ahora. De eso yo me encargo, ayudarle en lo que más pueda. Para nosotros ha sido muy grato recibir a este seminario. Nos llena de orgullo, digamos. Y además poder tener la ocasión de traspasar, de mostrar, de generar redes y abrirnos a otras expectativas nos tiene muy contentos. Es mi primera vez en este tipo de seminario. La verdad que ha sido muy provecho. Eso voy con un montón de ideas nuevas para llevarla a cabo con los alumnos de nuestro colegio. Se ve que hay un esfuerzo enorme en pos de los estudiantes, que es lo que realmente necesitamos. La verdad que ha sido muy grato el estar aquí en un colegio de Santiago, para nosotros el norte del país. Compartir experiencias de otros colegas, de otros colegios. Algunas cosas son diferentes y otras cosas estamos haciendo lo mismo. Y también para poder replicarlas y mejorar también nuestra calidad educativa con nuestros alumnos. Me ha parecido fascinante encontrarme con colegas de todo Chile, enterarme de las realidades que tienen ellos y así también puedo comparar lo que tengo yo en mi colegio con lo que ellos tienen. Entonces me ha servido para ver que estamos muy bien implementados. Ya es mi segunda vez que vengo a un seminario con ustedes. Bueno, la primera charla que fue dictada por Salfa estuvo bien intensa en cuanto a contenido, actualizaciones en cuanto a lo que es tecnología automotriz, camiones en específico. Conocer las instalaciones del colegio también es interesante para ver otras realidades. Me llevo varias ideas en realidad para implementar en mi colegio.